Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de tolerancias geométricas GD&T, donde hablaré de la referenciación en piezas de revolución. Este será un vídeo breve en duración, pero importante en contenido, ya que son muchas las ocasiones en que este tipo de piezas nos generan verdaderos problemas para establecer su espacio de coordenadas. Veremos que teniendo claro unos conceptos, todo nos será mucho más fácil. Si diseñas, fabricas o mides piezas de revolución, o éstas intervienen de algún modo en tus procesos, este vídeo, sin duda, es de tu interés. Antes de nada, para los que no me conocéis, soy Jordi Sancho, DSG Formación, y en este mi canal subo un vídeo por semana sobre GD antitolerancias geométricas, SPC y control de calidad en general. Si te interesan estos temas, no dudes en suscribirte. Activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Coméntalos con sugerencias, preguntas y propuestas de temas. Seguro que los atenderé. Quédate hasta el final de este vídeo que tengo una propuesta que te interesará. Música Ya que voy a hablar de piezas de revolución, Lo primero de todo será definir claramente qué es una pieza de revolución. Son aquellas que funcionan revolucionando, que algo revoluciona a su alrededor, o que en el momento de su ensamblaje tenemos 360 grados de libertad, aunque una vez instalada ya no tenga movilidad. Una pieza de revolución, por ejemplo, podría ser una tapa circular con varios agujeros de fijación. En el ejemplo, podemos ver una tapa como la que he mencionado. Esta, en el momento de la inserción, podemos rotarla a 360 grados, aunque en este caso a saltos de 90. Cuando la atornillemos no volverá a moverse, pero aún así la consideraremos pieza de revolución. Yo siempre aconsejo no diseñar este tipo de piezas. Sé que puede parecer extraño, porque son muchas las ocasiones en las que este tipo de piezas no son perfectamente válidas. En realidad, lo que aconsejo es que en el diseño rompamos la revolución, aunque sea añadiendo algo, marca, muesca, agujero, que su única función sea precisamente la de darle una posición que nos dé trazabilidad con su fabricación. Por ejemplo, si un engranaje, uno de sus dientes estuviera defectuoso, debemos tener una forma de poder identificarlo. O en la tapa que hemos visto, si uno de los cuatro agujeros por donde pasarán los tornillos, estuviera desplazado, también debemos poder identificarlo para poder corregir el proceso. Cuando diseñamos, solemos presuponer que todo saldrá bien. Y muchas veces no pensamos en tener trazabilidad con el proceso de fabricación, por si algo no sale tan bien. Después es la realidad la que en muchas ocasiones nos hace rectificar. En esto radica mi consejo, añadir algo, lo más sencillo que podamos para obtener esta trazabilidad mencionada. Esto es muy sencillo y si lo pensamos desde el principio, no nos supondrá ningún coste adicional. En este vídeo, en realidad hablaré de piezas de revolución pura, y no como las mencionadas hasta ahora. Piezas, como bien podría ser una pieza de torno. En estas piezas de revolución, la filosofía de trabajo normalmente suele ser la de referenciarla por medio de geometrías datum, método ya explicado en vídeos anteriores. Es muy habitual en estos casos que en lugar de trabajar con un plano de nivelación, se trabaje con un eje tridimensional. Es más, como siempre hablo de funcionalidad, esto en la inmensa mayoría de los casos en este tipo de piezas es lo funcional. Un eje tridimensional es el vector director de un plano, por lo que, como veremos, esto no es ninguna alteración de lo explicado hasta ahora. Como he dicho, un eje tridimensional es el vector director de un plano, que atraviesa éste a 90 grados en cualquiera de sus vistas. En realidad es el vector director de infinitos planos paralelos en esta misma condición. Por ejemplo, el eje Z del espacio de coordenadas atraviesa perpendicularmente en cualquiera de las vistas al plano XY y a todos los paralelos a éste. Una pieza de revolución pura se caracteriza por tener únicamente referencia primaria y terciaria. No tiene referencia secundaria. Es decir, no se le puede fijar una rotación únicamente en nivelación y un origen. Por eso, hablamos de una pieza de revolución pura. Como vemos ahora en el ejemplo, definimos un eje tridimensional que pasa por el centro del cilindro geometría datum A y el centro del cilindro geometría datum B. Éste será el eje tridimensional AB, datum primario de nivelación, tal y como indican los cuadros de tolerancia de concentricidad. Éstas las veremos en un futuro. Como he dicho anteriormente, éste será el vector director de infinitos planos. De estos infinitos planos, el que a nosotros nos interesa será el que pasa por C, que bien podría estar definido por medio de un target point. Por tanto, datum terciario, punto de origen C. Ahora podemos verlo más claramente y de forma más práctica en este ejemplo. Generamos el eje Z con el eje tridimensional AB, construido con el centro de las geometrías A y B, tal y como nos indicaba el plano. Remarco, únicamente con estas geometrías y por tanto las únicas coincidentes entre plano y realidad. Este eje construido será nuestra nivelación. El resto de geometrías, tal y como ya comenté en vídeos anteriores, en la realidad no serán coincidentes. El origen de las zetas estará en un punto del plano C, que como ya he dicho, bien podría ser un target point. Únicamente un punto de este plano será el origen de las zetas. Ya que en pieza real, este plano no será totalmente perpendicular al eje tridimensional definido con las geometrías reales A y B, ni tampoco será totalmente plano. La rotación del eje X e Y quedará libre. Es una pieza de revolución pura. Debemos tener en cuenta, también lo ya he explicado en vídeos anteriores, en una pieza pueden existir varios sistemas de referencia, por lo que un set de este tipo también podría estar integrado como un set de dátums alternativo en el plano de una pieza ortogonal. Como he dicho al comenzar, un vídeo breve pero ilustrativo. Por lo menos esa ha sido mi intención. También ahora que ya queda poco para finalizar este importantísimo capítulo de GD&T sobre dátums, te quiero proponer que me envíes algún caso práctico de tu interés y que quieras compartir. Con los casos que reciba, realizaré un vídeo específico como final de capítulo. Envíamelos a la dirección de email que te dejo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle al like, así me demostrarás tu apoyo. Déjame comentarios con preguntas y sugerencias, seguro que las atenderé. Si aún no te has suscrito, no esperes más, suscríbete, así te aseguras ver mis contenidos y apoyarás el crecimiento de este canal. Te espero en mi próximo vídeo donde explicaré la referenciación por RPS. Tema importantísimo, sobre todo en el sector automócrí y que debemos conocer en profundidad. No te lo pierdas. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!